Un capibara no se veía nada feliz de que lo cargara, pero tenía que llevarlo a mi corral, mejor que no se quejara. Dentro del recinto junto a más capibaras lo arrojé, tenía otras misiones que completar, mejor rápido me retiré. A un árbol bastante rígido y complicado tenía que escalar, ya que a una estrella que estaba en la punta debía de llegar. Finalmente la estrella con bastante dificultad pude obtener, ahora a mi corral de regreso con los capibaras debía de correr. Una serpiente dentro de la jungla sin descanso me perseguiría, aunque le echaba el repelente de serpientes no funcionaría. Algunos capibaras dentro de la jungla se agrupaban, de esa forma la serpiente cuando iba por ellos no los atacaban. Un capibara de la jungla en mi recinto rápido metería, si lograba vender a ese capibara una vez domado más dinero dejaría. Dentro de mis corrales rápidamente buscaba qué capibara vender, el que estaba listo era el que nadaba en la piscina, lo iba a perder. ¡Suscríbete al canal!